Hola, soy Sofía Villalobos, soy periodista y conductora y soy originaria de Hermosillo, Sonora, soy orgullosamente mexicana. Soy mamá, soy esposa, soy amiga, soy profesionista, soy muchas cosas y eso es lo rico yo creo de ser una mujer. Llegar aquí me costó, pues, primero no entender bien qué quería o a dónde iba y lo primero quizá es definir qué quieres, estudiar, estudiar mucho, echarle muchas ganas a la vida porque yo estudié siempre con becas, o sea, tuve muchas becas desde la secundaria, la prepa y luego la universidad para poder complementar, digamos, los ingresos que necesitaba para estudiar y luego también trabajar, empecé a trabajar muy joven y mi mamá siempre fue un pilar. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años y de alguna manera, pues, eso definió el camino que yo iba a seguir. ¿Qué implicó llegar hoy aquí? Implicó crecer, tener que madurar, tener que dejar de ser niña y apoyar con todo a mi crecimiento, porque eso es lo único que se me exigió en mi casa, que hiciera lo que me tocaba. No voy a decir que, ay, yo tuve que, no, nada de eso, era concéntrate en lo que tú eres, concéntrate en tus estudios y haz todo lo que puedas. Y creo que aún así me faltó, en mi casa eran un poco consentidores mi mamá y mi abuela y yo hoy pienso que me tendrían que haber exigido más. Me implicó moverme de mi zona de confort, porque me mandaron a un curso de televisión a México, en el que me quedé a trabajar, porque me ofrecieron trabajo en Al Despertar, el productor de Guillermo Ortega. Sin la conciencia, lo tengo que decir, porque no siempre luchas con conciencia, ni tampoco voy a decir que siempre estuve ahí. Este es mi objetivo, creo que durante muchos años no sabía, la verdad. Porque era muy joven, ¿no? O porque estaba bien donde estaba. Y me quedé a trabajar en la Ciudad de México, como co-conductora de Guillermo Ortega, sin darme cuenta del lugar en el que estaba, en un momento en el que la tele lo era todo. Los noticieros matutinos, ya para entrar, digamos, en la década del 2000, pues eran un boom, ¿no?, en cuanto al rating. Me implicó, ahí sí, crecer de sopetón. Me implicó, pues, ponerme la pila de, vivía sola, primero con una tía, luego sola, tener miedo, desde las fantasías de, alguien me está viendo y no existe, hasta el miedo de lo que era la Ciudad de México y eso que eran otros tiempos, ¿no? No era la ciudad que hoy tenemos tan complicada en cuanto a seguridad. Entonces me implicó tener que crecer, tener que madurar, llorar mucho también, sentirme muy sola, sin mi familia, mis amigas, mi núcleo que era, la verdad, muy sólido en Hermosillo. Y, pues, de ahí en adelante trabajar y trabajar mucho, en muchos sentidos. No es nada más cuando pensamos en trabajo, pensamos en el trabajo por el que nos pagan. Y yo creo que hay que reconocer que muchas de las mujeres que hoy, que como yo, hoy se pueden reconocer algo, o sea, pueden decidir voltearse a ver y estar satisfechas con ciertas cosas, que nos cuesta mucho trabajo. Es trabajar sin un ingreso, trabajar desde casa, trabajar cuidando. Las mexicanas y las mujeres somos cuidadoras en esencia. Y me valió todo eso y más. Y sí, hoy me siento chingona. Se vale ser ambiciosos, querer más, pero ¿desde dónde? Es lo más importante para mí. Creo que no hay una receta en particular, porque cada quien, o sea, lo que decía, ¿no? El concepto de chingona puede variar, pero sin duda hay elementos básicos para cualquiera, para un hombre, para una mujer, para cualquier objetivo a corto o a largo plazo, que es tener disciplina, constancia, trabajo, ir con todas las ganas y no perder el punto de lo que quieres. Por eso creo en los objetivos a corto plazo, que si vas como cumpliendo metas, vas a finalmente alcanzar ese lugar en el que tú quieres estar, en cualquier sentido. Puede implicar muchos conceptos dependiendo de dónde te encuentres. Ser chingona es luchar por tus objetivos y lograrlos. Y el éxito para mí es, no es una palabra que te pueda definir en un solo sentido. Y hay que ampliar este concepto, porque de pronto hay muchas exigencias para ser una mujer chingona, ¿no? Y hay que dar espacio para que cada una se realice en lo que quiera. Soy Sofía Villalobos y soy una mujer chingona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!